Si queréis comienzo por la pregunta que me habías formulado tú. Sí. ¿Me la puedes volver a...? Sí, es que hay animales que se pueden considerar más evolucionados que los humanos. Yo opino que el espíritu en la etapa animal está en una etapa inferior de evolución al ser humano. Eso no quiere decir que dentro de su etapa pueda desarrollar ciertas actitudes de sentimientos, de emociones. Por ejemplo, los animales domésticos muchas veces manifiestan actitudes de fidelidad, incluso de salvar la vida de sus dueños. Y eso es algo bueno. Eso es lo que le hará pasar de esa etapa animal a la fase humana. Todos esos cambios en su interior que vaya haciendo. Pero todavía no ha llegado al nivel de la etapa humana. Y tampoco es bueno comparar un espíritu que está en la fase animal con uno que está en la fase humana. Porque ahí a veces el espíritu en la fase animal está como en la infancia espiritual. Todavía su libre albedrío no está totalmente desarrollado. Actúa mucho por instinto y a veces ya tiene pinceladas de voluntad propia y puede manifestar actitudes de sentimientos. Y eso es algo bueno. Pero es como decir, un niño es mejor que un adulto. Porque claro, el niño no va a hacer grandes maldades. Pero a lo mejor cuando ese niño se hace adulto sí que las hace. Pero hasta que no tiene la capacidad de hacerlas porque crece, tú no lo sabes. Pues ocurre un poco lo mismo con el tema de los animales. Son todavía como con un espíritu todavía infantil que todavía no puede hacer mucho daño. Y puede manifestar cosas muy positivas. Pero no podemos compararlo con un espíritu en la fase humana de evolución. Cuando esté en esa etapa lo podremos comprobar. ¿Es un animal y un espíritu en el malo que puede encarnar? Sí. El espíritu en la fase de animal llegará a un momento en que encarnará en humano. Como en la evolución de las especies. A lo mejor pasará por ave, después mamífero, mamíferos superiores. Hasta que llegue un momento en que ya pase a la fase humana. No lo hará abruptamente, sino poco a poco. Me parece que hay un libro muy importante que es el libro tibetano de los muertes. Fue uno de los primeros que aclaraba vida después de la muerte. Efectivamente, todo esto que estamos comentando aquí no es nada nuevo. Esto se conocía a la antigüedad y han quedado vestigios de escritos antiguos que hablaban sobre ello con la capacidad que había, teniendo en cuenta que también esas informaciones sufrían procesos de manipulación y de deformación a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que en todas las etapas históricas de la humanidad han venido seres muy evolucionados, que han venido con un mensaje sobre la realidad del mundo espiritual, que ha sido más o menos entendido, que ha sido más o menos manipulado y el fruto de todo eso han sido las religiones. O sea, las religiones, cada una a su manera, tienen en el inicio una intervención de un ser muy evolucionado que ha traído un mensaje, pero que luego se ha ido deformando progresivamente. ¿Es un tiempo de morir y volver, morir y volver? No hay un tiempo concreto, no hay un intervalo de tiempo fijo entre el que te mueras y vuelvas a encarnar. Pero normalmente no es inmediato, es decir, no te mueres mañana y al mes siguiente estás volviendo a nacer. Suelen pasar años. Lo normal es que tan largo como la vida en el plano físico. Los espíritus que están menos evolucionados están más tiempo encarnando y menos tiempo en el plano espiritual. O sea, encarnan más frecuentemente. ¿Está en los planos? ¿Hay más planos? Está en el plano espiritual y dentro del plano espiritual hay como diferentes niveles de evolución y cada uno se situará... Eso todo en el libro está mejor explicado. Pero lo que va ocurriendo es que a medida que el espíritu va evolucionando necesita encarnar menos, pero cuando lo hace, es decir, tarda más entre encarnaciones, pero cuando lo hace, sus tareas o su misión es de más responsabilidad. Digamos que intenta aprovechar al máximo esa encarnación. También hay veces que la encarnación se interrumpe abruptamente por algún motivo. Entonces, cuando eso ocurre y todavía no se ha cumplido el plan de vida, el espíritu vuelve a encarnar rápidamente. O sea, tarda menos tiempo en encarnar. Y eso hace, por ejemplo, el caso de muchos niños que se acuerdan de su vida anterior. Generalmente han sido niños que han muerto de una manera traumática y han vuelto a encarnar en un intervalo de tiempo corto. De manera que es como que todavía algo de la memoria de la vida anterior queda en ellos en los primeros años de vida. Y por eso se acuerdan. Luego eso normalmente lo suelen olvidar. Algunos no, pero la mayoría, cuando tienen ya cinco o seis años, se olvidan de todo. Pero eso es porque, digamos, que su proceso de ida y venida ha sido tan rápido que todavía tienen como muy fresco la memoria de la vida anterior. Y por eso han dado detalles de las vidas anteriores. ¿Tienen un aborto y no está ni el tiempo no llega a nacer? ¿Qué pasa ahí? Depende, depende. Puede ser por diferentes motivos. A veces el espíritu siente que no va a ser bien recibido y se retira. En el momento que se retira, al cortar, digamos, la unión con el cuerpo, el cuerpo ya no tiene la vitalidad y se muere. A veces puede ser porque el espíritu que encarna en otra vida interrumpió el embarazo como madre y entonces ahora vive la misma situación pero intentando él o ella encarnar, querer encarnar y no poder hacerlo. Entonces puede haber diferentes motivos. A veces simplemente es un ensayo de la naturaleza. Es decir, digamos que el cuerpo de la mujer necesita hacer como un pequeño ensayo para un embarazo posterior que sí que va a llegar a término. Es como un rodaje. ¿Se elige por la familia? Sí, se elige la familia. ¿Hay algo que es? Nada. ¿La tercera edad que dice que venimos con una persona que ha vivido la vida de una manera y viene en otra? ¿Eso significa que lo quieres decir que lo podemos simpatizar con una persona que te sugiere porque eso es un proceso? Para nada, para nada. Todo lo contrario. Esto no es un alegato para justificar las injusticias y para dejar de hacer nada. Es todo lo contrario. Es simplemente saber de dónde vienen todas las circunstancias que el ser humano experimenta en la Tierra. Por supuesto que todas las circunstancias de desigualdades, de sufrimiento entre los seres humanos hay que luchar para que desaparezcan del mundo. Pero mientras el ser humano se aferre al egoísmo sabe que necesariamente eso le va a implicar vivir la otra cara de esa moneda. La de si ha sido opresor ser oprimido en la vida siguiente o cuando quiera enfrentarse a eso hasta que se dé cuenta que ni es justo ser opresor ni es justo estar oprimido. Entonces en la mano del ser humano está el romper el karma, ¿no? O sea, cuando el ser humano repara su karma deja de estar ligado a él. Mientras siga generando karma se verá enfrentado a la reparación de sus malos actos. Pero eso no quiere decir que no haya que ayudar a la gente que lo necesite. No es para que no empatices es para que entiendas de dónde viene todo lo que está pasando sabiendo que tú puedes intentar ayudar hasta donde tú llegues pero que a lo mejor hay cosas que no están en tu mano cambiarlas. Por ejemplo, cuando un niño nace con una enfermedad congénita por mucho esfuerzo que haga todo el mundo para intentar que esa persona se cure a lo mejor nunca lo consigue pero le pueden dar una mayor calidad de vida. Entonces no hay que tirar la toalla por no poder conseguir que una persona con una enfermedad congénita recupere, digamos, el estado de salud normal. A intentar ayudarle a que tenga la mejor vida sabiendo que no es una vida estéril la que está viviendo sino que es algo que ha pedido con el objetivo de evolucionar. Tanto él como el ambiente o sea, la familia que lo acoge también lo ha pedido. Ha pedido vivir esa prueba. Tanto los padres como los hijos eligen esa circunstancia con el objetivo de que les sirva para desarrollar su capacidad de amar. Seguramente si es una enfermedad congénita está relacionado con algo que ha ocurrido en vidas anteriores. Lo que pasa es que es muy complicado saber exactamente el por qué y mucha gente seguramente no estaría dispuesto a admitirlo. Pero hay un libro por ejemplo que se llama Sembrando y Recogiendo de Ramatís es un libro mediúmico que cuenta la vida de varias vidas de varios espíritus que han vivido digamos vidas muy muy duras te cuentan primero la vida posterior y cuando ya se ha acabado esa vida te explican qué ocurrió en la vida anterior para que haya elegido pasar por esas circunstancias y es entonces ahí cuando te das cuenta de cómo funciona la ley del karma que a veces a través de la enfermedad uno está viviendo circunstancias semejantes de sufrimiento que él causó en los demás y que eso lo pide antes de nacer entonces eso hasta que el ser humano no lo conozca pues seguirá sin entender muchas de las circunstancias que nos ocurren en el día a día hay diferentes virtudes según el defecto será la virtud por ejemplo la persona que suele ser intolerante por poner un ejemplo su problema es la intolerancia tiene que cultivar la comprensión porque es la virtud contraria a la intolerancia cuando comprendes al otro es cuando te das cuenta que no es tan diferente a ti era una cosa primero con respecto a lo de que eres todo a mí mismo yo me acabo de darme cuenta que me detesto a mí mismo entre el aprendizaje que he tenido por parte de mis pares abuelos amigos por porque yo he intentado a veces salir de situaciones con las que no estaba en absoluto de acuerdo y es como si la vida me fuera poniendo un palo a la rueda yo en esos momentos pensaba bueno pues es que cuando todo resulta tan difícil y cuando todo el mundo dice esto no está bien no hagas eso no has de que con la tal es que no es que la tiene entrada y la pregunta es ¿a qué se le debe de hacer caso? ¿a lo que la vida te va penando o o saltarte incluso vamos que la relación es un reto? yo pienso que cuando son decisiones que corresponden a tu propia vida no debes dejar que nadie las decida por ti pero a veces en tu vida van personas que se ven afectadas en tus derechos sí entonces claro es para poder para poder contestar más concretamente debería conocer mejor en qué circunstancias son si son temas de pareja y cosas así yo sí que te puedo decir que en el libro de la ley del amor en este segundo la mitad del libro va sobre el tema de la libertad de sentimiento ¿dónde está el límite entre ser egoísta y no permitir que los demás vulneren en tu libertad de sentimiento entonces creo que ese te puede si no te lo contesta el libro pues como está el correo electrónico pues puedes escribir y preguntarme más concretamente espera un segundo un momento donde hablabas de que había personas que usaban de salud y entonces pasaría al clave espiritual sí creo que comentaste que de cada cinco uno aplicaba esa experiencia no sé si es que esos cuatro que faltan dentro de esa estadística o no lo recuerdan o no llegan a cruzar para poder experimentar qué supone si no se cruza al lado de la luz bien el que no lo recuerde no quiere decir que es su proceso o sea cuando tú te vas a morir cuando se rompe el cordón de plata que es el momento digamos de la muerte en definitiva todo el mundo pasa al plano espiritual todos aunque no te hayas acordado si has tenido una experiencia cercana a la muerte de esa vivencia lo mejor es que el 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 que ha estado en muerte clínica y no se acuerda puede ser por dos motivos o porque su espíritu todavía no está bastante preparado para encajar esa esa experiencia o porque su nivel de separación del cuerpo no ha llegado a poder percibir todo eso digamos que se ha quedado en la primera etapa y lo ha vivido de forma inconsciente eso no quiere decir que cuando vaya a morir de verdad no vaya a ir al plano espiritual simplemente es que no lo recuerda no recuerda la experiencia o no ha sido una experiencia tan tan al extremo de casi que ya como de un paso más ya no vuelve ¿cuánto tiempo sería desde que tu alma abandonó el cuerpo hasta que pasa el paso de la vida? no hay un tiempo determinado pero suele ser relativamente rápido también es verdad que hay personas que hay personas que se han tirado minutos en muerte clínica hay gente que ha estado horas eso es lo menos frecuente pero que han vuelto después de un tiempo hay gente que que relata que ha estado ahí como esperando en el plano espiritual como que se tenía que tomar una decisión sobre si volvía o no y eso ha requerido un tiempo y eso ha hecho que se demore o la gente que está en coma y luego regresa del coma también algunos recuerdan que han estado un tiempo ahí tomando la decisión de si continuar o irse pero eso no quiere decir que no vayamos todos al plano espiritual los que lo recuerdan y los que no recuerdan lo han vivido en cuanto al amo es aprender a criar y a criar de nuevo aprender a amar el punto en que estamos que se puede aprender a amar por supuesto entonces de alguna forma que ya se nace malo o bueno yo siento que realmente se queda vamos a ver yo creo que una cosa no está reñida con la otra quiero decir tú vienes aquí con un determinado nivel de capacidad de amar y con lo que hagas en esta vida puedes aumentarlo o mantenerlo igual en eso van a influir diferentes cosas la voluntad que tú pongas y también por supuesto el entorno que tú tengas si te estimula la capacidad de amar o te la está reprimiendo por supuesto que cuando uno tiene un ambiente donde se le ayuda a desarrollar la capacidad de amar lo habitual es que ese niño luego sea una persona sana emocionalmente y que la mayoría de personas que han sido delincuentes en la etapa adulta han sido personas que no han tenido ese amor eso influye mucho pero aparte de influir eso yo pienso que también influye la capacidad del espíritu o la voluntad que pone el espíritu en querer mejorarse o no hacerlo ¿qué tiempo necesitamos para recoger toda la información que va a dar los ángulos permanentes en el nacimiento a ver yo los detalles de lo que ocurre en el plano espiritual pormenorizados yo no los conozco pero sí que puedo decir que más o menos no es que haya una norma pero que más o menos digamos la desencarnación se suele completar a los dos o tres días completa del todo eso no quiere decir que si una persona a las 24 horas decide en incinerar el cuerpo eso quiere decir que el espíritu vaya a sufrir como que lo están quemando porque a partir del momento en el que se sale del cuerpo ya deja de experimentar el dolor físico porque ya está fuera de él pero hasta digamos la muerte definitiva es cuando se rompe el cordón de plata ahí ya no hay vuelta atrás no hay reanimación posible y por eso es posible que haya gente que ha estado 24 horas que la han dado por muerto y que haya regresado porque el cordón de plata no se había roto del todo y eso permite el volver y eso normalmente suelen decir que necesita un par de días tres para que se complete del todo pero eso no quiere decir que sean todo el mundo igual hay espíritus que desencarnan muy rápido donde el cordón de plata se corta rápido y hay espíritus que necesitan más tiempo y no hay una norma hay que pensar siempre que del plano espiritual igual que aquí nos ayudan a nacer y tenemos personal sanitario que ayudan en el parto y que hay partos muy rápidos y partos que se alargan mucho el morir aquí es nacer al otro lado y en el otro lado también hay digamos personal preparado para ayudar en la desencarnación que también ayuda a cortar el cordón a quien le cuesta entonces digamos que a los tres días o por ahí ya la mayoría estáis así porque aquí hemos hablado de amar a las personas y también creo que es importante no solo amar a las personas o sea amar a las personas amar a sus manos a las brazas a las piedras a todos porque el poder de Dios es amor por supuesto y con lo que tenemos más cerca a nivel espiritual teníamos que tener mucha mayor consideración porque el impacto que tiene lo que hacemos sobre ellos es mucho mayor quiero decir yo espero que en el futuro el vegetarianismo sea algo que sea habitual porque uno llega a la conclusión de que ya no hace falta comer carne para alimentarse y sabiendo el daño que provocamos en esos seres al hacerles llevar la vida que llevan y la manera en la que los matamos entonces efectivamente con el tiempo esa conciencia creo que irá aumentando y habrá cosas que hacemos ahora que dejaremos de hacerlas la última pregunta ya la tuya la evolución no tiene un tope siempre hay algo que puedes mejorar no hay un fin no hay un fin lo que pasa es que decirnos o sea saber qué cosa se aprende en una etapa de la evolución muy posterior a la nuestra es como que el niño que está en primaria cuando aprende algo de matemáticas y dice después de sumar restar multiplicar y dividir que hay que aprender más en la matemática pero también puede volver atrás no yo soy de la opinión que uno o evoluciona o se estanca no retrocede si aparentemente haces una cagada es porque todavía no estaba suficientemente avanzado como para no cometerla sabes que no es porque hayas ido atrás sino porque todavía no te habías puesto a prueba en algo que todavía no has superado en la edad yo suelo decir en la edad media no tiraron la bomba atómica porque no tuvieran ganas sino porque no tenían la tecnología si la hubieran tenido ya estaría el planeta destrozado porque la hubieran tirado mil veces entonces en la evolución o te estancas o adelante pero no no involucionas de nada bueno pues muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos